Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, esta es una cápsula universitaria más a la cual les doy la más cordial bienvenida. También estamos dándole seguimiento a este tema de la situación migratoria a estas personas centroamericanas, principalmente hondureñas, que están intentando llegar al territorio estadounidense, en donde se han complicado las cosas. Y en este canal hemos platicado siempre con la intención de ver qué hay más allá de estas cuestiones, porque la situación es así nada más de fácil y no es nada más de estarse rasgando las revestiduras. Hay muchas implicaciones en torno a esto, así que las cosas no se explican así de fácil, pero bueno, de eso vamos a platicar ahorita. Quienes todavía no son seguidores, pues bueno, los invito a que conozcan este canal y conozcan precisamente los antecedentes de esta cápsula. Hay que entrar al home y darle un rol al playlist. Ahora sí que para encontrarme, pues no hay ningún problema. Les comento la dirección de este canal, la encuentran, es Cápsulas Universitarias con Luis, la encuentran en YouTube, en Google, en el buscador que ustedes prefieran, o bien ahí desde su navegador en donde dice youtube.com, agreguen en la diagonal y luego escriban de corrido Cápsulas Universitarias con Luis. Todo de corrido y cien espacios y bueno, van a llegar al home de este canal, en donde estamos hablando de más de 500 temas a lo largo de más de 800 cápsulas que ya se han subido aquí. Y bueno, si gustan, pues también lo pueden hacer como mis amables seguidores. Pueden escribir directamente en su navegador rápido, fácil, www.luis.mx y ya están en el home de este canal. Este no es una página web por fuera, es una dirección electrónica que los conduce al home de este canal, en donde al llegar al home precisamente del lado superior derecho van a encontrar los links a otras redes sociales en donde ya me pueden visitar. Todavía está en construcción, pero ya me pueden visitar, dejarme sus comentarios, etcétera, suscribirse. Es este, links a Instagram, a Facebook, a Twitter, con todo gusto, bienvenidos. Y ya está por ahí habilitada la opción para que me visiten en Paypal. Ahora sí que para quienes gusten apoyar este proyecto, bueno, pues bienvenidos a sus visitas. Por lo pronto, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con este tema. Gracias por ver el video. Pues bueno, como ya habíamos comentado en la cápsula que antecede en tema a esta, pues resulta que ya les comentaba yo que había que revisar lo del trabajo sucio de todo esto, en donde el problema va mucho más allá. Mucha gente me ha mencionado por ahí en redes sociales, insisten mucho en hablar de que el presidente Trump seguramente había financiado a esta caravana para el poder lucirse y favorecerse en las elecciones en Estados Unidos. Entonces, he de decirles que miren, la respuesta a estas inquietudes es no, las cosas no son así. Si lo piensan con calma, a quien menos le conviene el problema es al presidente Trump. Habría que analizarlo con mucha calma y revisar bien cómo están las cosas. ¿Qué interés puede tener el presidente Trump de estar haciendo eso? No le conviene, no le conviene. ¿A quién le convendría hacer un movimiento así? Pues simplemente a los enemigos, a las enemistades, a los rivales del presidente Trump, es a ellos a los que les conviene, porque evidentemente eso sí es muy raro de dónde salen los recursos. Ustedes saben que por más que se hagan las cosas, se requiere dinero, por más que se quiera mover por sí mismos con sus propios recursos, si no tienen dinero, pues este, ¿cómo le hacen, no? Entonces, esa caravana, pues debe tener un financiamiento para poder salir adelante. Que sí, que en el sureste del país les están ayudando, que porque les están, no sé qué, dando comida, que se están hermanando, que no sé qué. Sí, pero eso no es suficiente, o sea, con darles un alimento un día no les resuelven la vida. Y eso es algo que deben tener todos en consideración. Entonces, siempre pensemos las cosas con calma, con eso no se les va a resolver ni siquiera el paso, porque son varios días para alcanzar la frontera norte. Entonces, ¿ustedes creen que con un plato de comida y un itacate ya todo está resuelto? Pues no, evidentemente que no. Entonces, hay que revisar a quién le conviene que eso vaya saliendo, ¿no? ¿Quién está financiando? Y créanme, el presidente Trump no, más bien sería a sus rivales políticos a los que les interesa que se les compliquen las cosas y, pues bueno, no tengan la posibilidad de reelegirse. Esa es la lógica, no que se quiera lucir. El presidente Trump no se puede lucir porque incluso quienes se han estado informando del tema, pues ya sabrán que ya se están enviando tropas a la frontera sur. Y no, no es para lucirse. Además, eso implica presupuesto. Hay que pagar a la gente que va a ir a la frontera. Y, pues bueno, eso implica estar utilizando los impuestos de los ciudadanos estadounidenses y de los residentes. Entonces, el tema no es así de simple. Creo que eso deberíamos de tener también en cuenta. Ahora también no es un movimiento desesperado como nos lo han querido mover. Ahora sí que revísenlo con calma. Ahora sí que cuando uno lea a los columnistas de los diferentes periódicos que se quieren volver muy humanos y que hay que ayudar y que no sé qué. Este, por favor, no seamos hipócritas. Ya aquí lo he estado comentando. Este, yo no vi a nadie sacando la cartera o el manedero, estar ayudando ahí. Porque a poco creen que porque ayudan en un momento ya les van a solucionar la vida. No, señores, así no van las cosas. Este, así no se les resuelve. O hermanándonos. No, 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 eso implica gastos diarios, implica toda una serie de situaciones. No es nada más así. Entonces, este, no es un tema de nada más de hermanarnos que porque están desesperados y se están moviendo. No, es un momento político muy preciso. Entonces, o estos amables periodistas o columnistas de estos diarios digitales, les puedo decir muchos nombres, pero bueno, ustedes seguramente ya lo sabrán. O sea, este, pues o son muy torpes, este, o le están siguiendo el juego al gobierno de los Estados Unidos, a los intereses estadounidenses. Y no me estoy refiriendo al presidente Trump, me estoy refiriendo a la gente que está alrededor de, y a la gente que quiere que, este, que el presidente Trump no tenga poder ir, este, y pues no se relija, ¿no?, en su momento. Yo creo que eso es lo que tendríamos que analizar, porque el problema es muchísimo más profundo, más complicado. No nos podemos dejar llevar simplemente porque lo dice tal periodista que es muy prestigiado y no sé qué. No, cuidado con los juegos. Sí, es gente que tiene muchas necesidades, pero hay gente que está detrás de ellos, que se está aprovechando de la necesidad para hacer este movimientos políticos, críticas, columnas y todo esto, para dirigir la opinión pública hacia determinado, hacia determinado punto de vista, hacia determinada creencia. Entonces, yo los invito más bien a que hagan ese momento de reflexión al que yo siempre los invito. Pero bueno, de eso vamos a hablar a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que sucede a final de cuentas? Que yo creo que eso es lo que tenemos que revisar. Eso sería lo importante. En Estados Unidos, yo creo que los que lo saben me darán la razón. Quienes todavía no lo saben, pues bueno, hay que investigarlo. Y bueno, aquí con todo gusto lo vamos a seguir platicando. Quien guste suscribirse, pues bueno, bienvenida a sus suscripciones. Hay que ver qué es lo que está ocurriendo en el territorio estadounidense. El problema migratorio en los Estados Unidos es muy grande. No nada más llega gente de México o de Centroamérica. Llega gente de Sudamérica, llega gente de Asia, llega gente de todas partes de la Europa del Este. El problema de la migración en los Estados Unidos es muy grave, muy grande. Y llega el momento en el que poco a poco los estadounidenses están teniendo problemas porque el pago de los impuestos y toda esta cuestión tributaria se complica a la hora de pedir los impuestos o a la hora de distribuirlos. Entonces es un problema muy grande. Si a eso le agregan que la comunidad hispana cada vez es más grande en los Estados Unidos, pues bueno, esto se les está convirtiendo en un problema muy grande. Entonces tienen que reducir el número de migrantes. Ya se sabe, mucha gente está mencionando que no, que la mano de obra, que no sé qué. Sí, pero a veces es tan grande la mano de obra que llega a ver eso, se llega a tener un problema de delincuencia incluso porque la gente que no alcanza a tener un trabajo remunerado, pues a veces delinque y entonces eso también se convierte en un problema. Y eso obviamente se va a convertir en un problema en México. Digo, podemos hablar de la migración asiática, de la migración africana, de la migración de Europa del Este, etc. El problema migratorio es muy grande a nivel mundial, pero si gustan de eso lo platicamos más adelante. Si gustan suscribirse, con todo gusto aquí les doy la bienvenida para cuando abordemos ese tema. Pero en lo que hace ahorita México lo que nos preocupa es que ese problema se va a quedar aquí en México. Mucha gente dice, es que nada más vienen de paso, a ver, no seamos tontos. Es obvio que la gran mayoría no va a pasar a los Estados Unidos, se va a tener que quedar en México. Por eso es que hay que hacer algo. Entonces el presidente Trump ya dialogó con Andrés Manuel López Obrador para que se hagan estas políticas. Ya ven que se hizo la idea, o bueno, el público la idea de generar una cortina que permita que se pueda retener a la migración y dándoles trabajo y todo esto. Yo ya también les platicaba que es muy difícil. La gente no se va a estar conformando con el salario mínimo aquí en México. ¿Por qué? Pues porque es gente que no puede aspirar a otra cosa más que el salario mínimo cuando mucho y retener a la gente. El presidente Peña ya había hecho una retención por la fuerza, pero ahora lo que está intentando es irle adelantando el trabajo al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Sí, efectivamente, se está adelantando. Ahora el presidente Peña está tratando de hacer el trabajo sucio del que ya habíamos platicado en la cápsula anterior. Entonces el presidente Peña lo que está haciendo es retener a la gente en los estados en donde los pueda retener, en Oaxaca y en Chiapas principalmente, y tenerlos ahí y ahí generar el empleo y ahí generar la estabilidad. ¿Para qué? Para que la gente no se mueva de ahí y no salga. Y no siga avanzando porque si se mueven hacia el centro del país es muy complicado. La población, la densidad demográfica es muy amplia y sería muy complicado estar atendiendo las necesidades de tanta gente. Entonces, pues hay que retenerlos en el sur y hay que apoyarlos. La caravana ya rechazó esto porque, bueno, ellos tienen la idea de que va a ser muy difícil que se les concedan los permisos y que se puedan mover. Lo que ellos no saben es que es necesario que se queden ahí porque es importante que no sigan avanzando porque va a ser un problema en la frontera. Entonces, lo que busca el gobierno del presidente Trump es que México se convierta en ese trabajador sucio, en esa persona que genere esa cortina o esa barrera que dé empleos para que ya no sigan yendo al territorio estadounidense. Eso es lo que están haciendo y el trabajo sucio, como mucha gente dice, no, no, no lo están haciendo de la manera que ustedes creen. El trabajo sucio es generar empleos en México para centroamericanos, aunque eso implique que a nosotros, a los demás, como mexicanos, no nos den un trabajo digno, no nos den un salario digno, no nos den las facilidades que requerimos de acuerdo a los impuestos que pagamos. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, pues bueno, ahora sí que se los dejo como ese momento de reflexión. La dirección de este canal es youtube.com diagonal cápsulas universitarias con Luis o directo www.luis.mx y ya están aquí. Les van a aparecer unos recuadros, denle clic para que conozcan más de este canal o un ojo, píquenle al ojo y yo aquí les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco y como siempre, estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!